Buenas a todos, me llamo Rami y bienvenidos al primer episodio de esta serie de consejos. Como veis en el titulo, en este episodio hablaré sobre la recarga activa. Para mi, la recarga activa es una cosa muy básica, pero a la vez muy importante. ¿Qué es la recarga activa? Seguramente, y digo seguramente porque quizás en ese momento no apuntasteis bien o pudo influir más cosas, seguramente os habéis preguntado que por qué vosotros no quitáis apenas vida al enemigo y ellos os tumban muy fácilmente. Esto es porque seguramente el enemigo llevaba la recarga activa puesta y vosotros no. ¿Qué hace la recarga activa? Pues lo que hace es aumentar en general un poco el daño de todas las armas. Y aparte, en otras, producir pequeñas ventajas como en el arco o la volto. Os voy a enseñar cómo hacerla, ¿vale? Vamos a gastar todo el cargador, ¿vale? Y vamos a recargar. Como veis, dejo pasar, no hago nada y, ¿vale? Eso no es una recarga activa, no. Volvemos a gastar el cargador. Y volvemos a recargar. Aquí recargo bien, pero tampoco es una recarga activa. Ahora sí voy a recargar activa, ¿vale? Tenéis que darle a la barra finita blanca que hay. Ahí. Como veis, la munición brilla y ahora se escuchará de manera diferente. Como veis. Y además las balas son más gruesas. Aquí se me acaba. Vuelvo a recargar y vuelvo a disparar. Esto es porque la recarga activa no dura de forma ilimitada. Creo que son unos pocos segundos y luego desaparecen. Así que vosotros tened en cuenta cuándo usarla y dónde. Yo personalmente siempre la uso al iniciar la partida a saltar una zona o en duelos de escopeta. Vale, ahora os voy a enseñar la ventaja que producía, ¿vale? Por ejemplo, en el arco. Se altera ahora en una pantalla a la derecha es la recarga activa. Como veis, alza la flecha más rápido. Si no se nota, bueno, no os preocupéis que ahora aquí en el caso de la Poltox se nota bastante más. Como veis, prácticamente dispara el doble de rápido, ¿no? Y esto, en la Poltox, que es un arma devastadora, ya que mata de dos tiros en la cabeza. Y bueno, aquí, gracias a un colega, vamos a ver el daño que hace el Lancer con recarga activa. Ahí, sin activa. Dejamos que se levante, recarga activa y ahora le damos. Vale, como veis, lo he bajado bastante más rápido y he gastado la mitad de la munición que había gastado antes. He puesto el Lancer porque es el arma que más se nota, ¿no? Digamos, el uso de la recarga activa o una de las armas que más se nota. Y bueno, aquí vamos a hacer el ejemplo de que empieza la partida y vamos yo y un enemigo a la misma zona. Lo que pasa es que él llevará activa y yo no. Como veis, prácticamente no puedo hacer nada. Me desestabiliza y me pone rojo y caigo en nada. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez yo con activa y él sin activa, ¿vale? Disparo un poco para recargar activa. Bueno, como veis, la diferencia es abrumadora. Ya que, aunque sea una pequeña ventaja, ya tiene cierta ventaja sobre el enemigo. Y siempre es bueno una pequeña ventaja, ¿no? Bueno, aquí va a acabar el vídeo. Espero que os haya gustado, ayudado y nada. Like, favorito y suscribiros para no perderos ningún consejo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.